Saludamos de manera muy especial a la audiencia, somos nuestras noticias en información local, pues la ciudadanía sigue en consternación en su sobra por el crimen de Caterina y Caviedes, esto en zonas del municipio de Palermo, pero que queda muy cercana al municipio de Neiva, en un establecimiento a las afueras de la ciudad. Seguimos escuchando diferentes opiniones, diferentes puntos de vista sobre este tema, con diferentes actores en esta oportunidad, la concejala Lourdes Mateus, que recordemos pues ha mostrado una postura en relación a la defensa de los derechos de las mujeres. Concejala, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días para usted y para toda la audiencia que nos va a estar hoy. Bueno, concejala, usted como mujer defensora de los derechos también de las mujeres, ¿cómo recibió esa noticia de este feminicidio? Bueno, creo que es una noticia muy lamentable, muy dolorosa, sobre todo porque seguimos aportándole a esta estadística nacional y sobre todo regional que nos va poniendo estas historias tan dolorosas sobre la mesa. Yo ayer decía en mi intervención en el consejo que uno ya no sabe qué decirle, si uno ya no sabe qué decirle a la institucionalidad, porque es como si estuviéramos repitiendo la misma historia años por años, pero realmente no hay ninguna acción efectiva desde la institucionalidad, ni desde la sociedad que permita proteger a las mujeres aquí. Y cada vez que hay un feminicidio, toda la sociedad, la clase política, la institucionalidad, los ciudadanos y las ciudadanas, los medios de comunicación, todos tenemos que hacer un mea culpa. En definitiva, todos y todas somos responsables de cada muerte violenta que se genera hacia un amor. Y que cuando ocurre un caso de esos, como el que ocurrió precisamente el domingo, el tema mediático dura tres días y ya después de eso el tema queda olvidado, incluso también para las autoridades, ¿qué proponer precisamente frente a este tema? Bueno, nosotras tenemos, incluso estamos en fase de socialización, la semana pasada incluso tuvimos una reunión de socialización directamente con el alcalde, en el que buscamos la aprobación de un proyecto de acuerdo que se llama Neiva Sin Violencias, Neiva Sin Acoso, que tiene dos objetivos principales. El primero es crear un subprograma que garantice la atención directa a las víctimas de violencia de género, asegurando dos cosas que parecen esenciales, pero que no están hoy en la administración pública, que una es la representación jurídica con enfoque de género a cargo de la administración municipal. El 80% de los casos de las mujeres que denuncian violencias de género se quedan en la mitad de los procesos por la simple razón de no tener un abogado o un abogado que las represente. Y el acompañamiento psicológico con enfoque de género que le permita a las mujeres salir de los círculos de violencia. Estamos hablando de que en esta ciudad, en lo corrido del año, ya tenemos el reporte de más de 460 casos de violencia intrafamiliar. Entonces, estos son feminicidios potenciales que están ahí, bueno, como arraigados. Y el segundo punto de este enfoque de género es el reconocimiento de las violencias por parte de la institucionalidad como violencias. Porque cuando les digo que todos somos responsables, todos aquí, es porque hemos normalizado las violencias basadas en género desde cosas que parecen ser bien pequeñitas, pero que van escalando. La violencia de género escala. Entonces, por ejemplo, en la sociedad está profundamente normalizado el acoso callejero que sufrimos las mujeres en las calles de esta ciudad. Una organización, un colectivo de mujeres llamado Las Juanas, hace una investigación, el año pasado, una investigación independiente donde logra identificar más de 480 puntos de acoso callejero en las calles de esta ciudad. Acoso callejero que está absolutamente normalizado. Y hay que decirle, por ejemplo, yo se los digo aquí en el Consejo todo el tiempo y a la sociedad, no hay ni una sola mujer que usted conozca, Sebastián, o que cualquier persona que está viendo esto, no hay una sola mujer que no haya sufrido en su vida, por lo menos una vez, de algún tipo de violencia de género. O acoso callejero, o acoso sexual en algún entorno educativo o laboral, o en las calles. Entonces, todas esas son violencias de género que van escalando, que están supremamente cotidianizadas, supremamente normalizadas por la sociedad. Y nosotros sí tenemos claro que no detener un abusador, no detener un acosador en las calles, es no detener a un potencial feminicida en el futuro. Mire otro ejemplo de normalización que nos hace responsables a todos de los casos de feminicidio. Hoy en el municipio de Neiva hay 12 expedientes en control interno disciplinario de la administración municipal de 12 docentes que han sido acusados por estudiantes de acoso sexual al interior de entornos educativos. Y llevan años, o sea, no son casos que se pusieron el mes pasado, años, y estos profesores siguen dictando clases o son trasladados de una institución educativa a otra, pero siguiendo con el contacto directo sobre las estudiantes, abusando de sus relaciones de poder. Toda esa normalización de esas violencias de género nos hace como sociedad a todos responsables de cada feminicidio y cada muerte violenta que hay sobre las mujeres. Y que finalmente no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Mire, yo les decía ayer, otra normalización que es aterradora es que el contralor departamental de Huila siga siendo contralor. O sea, es que eso, esa es una normalización en donde incluso la política encubre con su poder la violencia basada, las violencias basadas en género. Eso que pasó con el contralor es la prueba fehaciente de por qué las mujeres en la Comuna 6 pues no denuncian. Es que si no le pasa nada a un hombre público, a un hombre público, ¿qué puede esperar una mujer de la Comuna 6 subida a su círculo de violencia haciendo una fila en cualquier comisaría de familia pidiendo que la saquen de su círculo de violencia? Pues viendo ese ejemplo público, ¿qué garantía le vamos a dar? Por ejemplo, habría otra discusión, porque ayer, por ejemplo, escuchaba la Secretaría de Salud departamental en donde decía que, por ejemplo, en el caso de Katherine, Katherine nunca había interpuesto la denuncia por el hostigamiento y el acoso que venía sufriendo de su expareja. Y entonces yo la llamo a la reflexión. ¿Cuál es el mía culpa de la institucionalidad que hace que las mujeres no estén denunciando? ¿No será que no están denunciando porque es que no pasa nada? Porque no hay ningún mensaje público de la institucionalidad. Entonces no es culpa de la mujer por no haber denunciado, es culpa de la institucionalidad por no generar la confianza en las mujeres de que generando la denuncia las van a proteger. Hoy no hay ninguna diferencia en cuanto a protección de una mujer que denuncia a una mujer que no denuncian. El riesgo de que las maten sigue estando latente. Tanto en el tema de la administración municipal frente a políticas públicas en defensa de las mujeres y también la policía, porque incluso se dice que ya estaba plenamente identificado y se esperaría que con las pruebas y el material probatorio que ya tienen las autoridades en su poder, pues la captura será en un tiempo corto. Sí, y claro, y esta es la exigencia de justicia. Es al caso de Caterina, es el caso de Mayerly, por ejemplo, que fue pues como mencionado. El caso de esta mujer es también que anda desaparecida. O sea, ese es el caso de justicia que evidentemente se pide para las mujeres. Pero lo que más exigimos es que no tengamos que pedir justicia para las mujeres. O sea, lo que más exigimos es que la institucionalidad actúe de manera preventiva para que las mujeres no tengamos que hacer plantones cada mes a pedirle a la justicia que actúe sobre un feminicidio. Que cojan hoy este señor Edwin Liscano no le va a devolver la vida a Caterina, ni va a reparar a su familia, nada de eso va a pasar. Que hayan cogido al feminicida de Mayerly Puss no repara a su familia, no devuelve a Mayerly. Entonces es que la exigencia de las mujeres, claro, en casos de feminicidio, justicia con todo el peso de la ley, pero la exigencia primordial es que la institucionalidad tiene que actuar para proteger a las mujeres para que no las maten en la calle. Eso, concejala, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, aquí quedamos pendientes de lo que se necesita. Sigue la indignación por ese atroz crimen y así como muchas personas, familiares, amigos, también desde el Consejo de Neiva, la representación de la curul de la concejala Lourdes Mateos Pesamense insta a las autoridades celeridad en la investigación y que se haga justicia por ese crimen. Sebastián Moya para nuestras noticias desde el Consejo de Neiva. ¡Gracias!